Bueno, y la situación en la ciudad de Zárate realmente se complica, es muy difícil. El intendente ya hace varios días que ha declarado la emergencia laboral. En una semana, 1.500 puestos de trabajo se ha perdido, y parte de la sociedad y los laburantes que están allí acampando en la rotonda de Zárate. Anoche lo veíamos, ¿no? Al propio intendente, acompañando y encabezando, como debe ser, porque ahí está la responsabilidad de alguien que es electo por el pueblo, de estar cerca también de la problemática. Y lo tenemos en línea al intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué tal, Gustavo? A vos de la audiencia, buen día. Bueno, y me imagino la preocupación y la angustia que tienen ustedes en estos momentos. Esto sí que es angustia, ¿no? La de los patriotas de un 9 de julio de 1816 cuando declararon la independencia, ¿no? Sí, la verdad que decía ayer que parecía realmente un sueño esto, ¿no? Que uno despierta, más que un sueño, una pesadilla. Sí. Porque realmente nunca pensábamos que íbamos a bajar tanto el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos, digamos. Construir es muy difícil, se hace ladrillo a ladrillo, ¿no? Sí, sí. Y cómo de un plumazo se puede borrar rápidamente todas las conquistas, todo lo que se pudo llegar a construir. Así que bueno. Sí, además yo siempre pongo como ejemplo todo ese polo de desarrollo de parque industrial de Zárate Campana. Porque realmente cuando voy a Capilla del Señor o cuando me voy a Entre Ríos, que uno pasa, y realmente era tan pujante ver toda esa zona, el desarrollo que había tenido. Uno lo veía al costado de la ruta y ver de pronto cómo se van cayendo es muy doloroso realmente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya desde los años 80 ha habido una coherencia inclusive entre todos los intendentes anteriores en mejorar nuestro zona industrial, nuestros parques industriales, y lo hemos surtido de infraestructura para que se puedan radicar industrias. Bueno, eso es lo que ha sucedido con Lances, digamos, para nosotros, más allá de la cantidad de personal, que son 170 trabajadores, es un ícono para nosotros juntamente con Bayer. Son dos empresas pioneras y de las primeras que estuvieron en nuestra zona industrial. Con mucha responsabilidad social, empresaria, nos donaron 5 hectáreas donde tenemos un campo deportivo municipal, que fue una donación de Lances. Bueno, lamentablemente esa empresa se va. Y sumado a lo de Atucha, que también Atucha venimos de una historia de 25 años donde estuvo tirada y donde, bueno, estaban comprados lo que después terminó construyéndose, ¿no? Atucha 2. Pero estuvo 25 años tirado muchos de los materiales arrumbados en un lugar hasta que un gobierno, que fue el de Néstor y Cristina, dijo, bueno, basta y empezaron a la reconstrucción de Atucha 2. Pero bueno, ya conocemos esta historia. Y acá no tendría por qué haber pasado, me parece a mí, lo que pasó. Yo creo que había un convenio firmado, esto nos había dicho la gente del gobierno anterior, muy avanzado con China, pero bueno, ya llevamos dos años y esto parece que la intencionalidad es de que no se avance. Claro. Ahora, lo llamativo, Intendente, es que aquí no hay una decisión ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional de revertir la situación, de acompañar, de ir a dar una audiencia, porque esto impacta en todo el seno de la comunidad, ¿no? No solamente en las familias que se quedan sin laburo, sino que impacta negativamente en el seno de una comunidad. Sí, por supuesto. Directamente a estas familias, pero a su vez a todo lo que es el sistema de transporte, hay colectivos, micros que van hasta el lugar, eso también se ven, dejan de trabajar, todo el sistema gastronómico, bueno, hay todo el tema de la seguridad, hay muchos otros trabajadores complementarios, y hay otro anillo más de gente que se perjudica también directamente, que son el mercado local. Nosotros estábamos sacando un número que alrededor de 20 millones de pesos mensuales dejan a nuestra comunidad de recibir en base a los trabajadores que en realidad gastan en su ciudad. Claro. Sí, 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 sí. Y bueno, esto impacta indudablemente en el consumo también. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Intendente, buenos días. David Cufrero saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, ¿hay algún tipo de contacto con el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Energía de la Nación, y con la provincia de Buenos Aires, con Vidal, con el gobierno de Vidal, que ofrezca algún tipo de respuesta, de solución? No, yo la verdad que voy a insistir, digamos. Institucionalmente tengo una muy buena relación con todos. Por otra obra, el Ministro de Energía me recibió tres veces. Entonces, una obra de emergencia eléctrica, que es un electroducto, por ahí no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es una obra que estaba en marcha, donde el Estado había pagado una parte. Pasa por arriba, es una obra que está judicializada, está en el Juegado Federal, y bueno, me recibió tres veces el Ministro de Energía. Pero la verdad que nunca me dio una respuesta. Esa obra está parada, es una obra que tiene un convenio firmado, que pasa ese electroducto por arriba de un barrio muy humilde, y entonces había que cambiar esa red eléctrica con mucho riesgo, había que cambiarla de lugar. Bueno, nosotros hicimos todos los papeles, y estuvimos estos dos años mendigando de que esa obra pueda avanzar. Por eso la verdad que en ese aspecto no hemos tenido respuesta. Después al Ministro de Trabajo realmente me he cansado de llamarlo, yo jamás recibí una respuesta, ni siquiera una devolución de llamado para decir no te voy a atender. Digamos, es como que estas estructuras están más al servicio de la empresa o de otro sector, y no de resolver los problemas realmente de la gente. O sea, echan a 1.100 trabajadores y el Ministro de Trabajo no aparece. No, ya la vez anterior no me había atendido nunca, que además había quedado el Ministerio de Trabajo en dar un subsidio a esos 900 trabajadores que quedaron afuera hace un año, en el 2016, y esos subsidios jamás se le dieron a la gente. Estamos hablando de un subsidio de 4.000 pesos para el Estado Nacional, realmente no es nada, es vergonzoso, pero ni siquiera con eso cumplieron. Hay gente acampando, ¿no? ¿Trabajadores acampando? Sí, sí hay trabajadores acampando. Yo lo que vi anoche, realmente que se han sumado muchos sectores, había compañeros de otros gremios, muchos otros gremios, y en la medida que esto siga así, yo creo que se va a sumar toda la comunidad de Zárate y la región, porque en realidad el impacto que tiene esto es tremendo, en una comunidad como la nuestra, de 120.000 habitantes, que de una semana para otra 1.500 trabajadores dejen de tener un empleo, realmente esto nos impacta negativamente en forma tremenda, ¿no? Y por otro lado nos quieren hacer ver que el problema es el pasado, digamos. Este verso ya creo que se terminó. Yo cuando asumí la municipalidad hace 10 años, realmente teníamos un problema económico, ahora no estuve dos años diciendo que la culpa era del intendente anterior, esto es una barbaridad, realmente, conceptualmente. La última le hago por mi parte. En el caso del ANSES, ¿ya se fue la empresa, se va a fin de año? ¿Cómo es la situación? ¿Hay posibilidad de revertirlo? Ahí es una empresa alemana, ya tomaron la decisión, estuve hablando con el gerente y estuve hablando también con los representantes de los trabajadores. Lo quieren hacer en forma ordenada, pero aparentemente el planteo que hacen es de que la empresa, digamos, está muy deteriorada y ya hace años que viene a pérdida, que no pueden sostenerlo más y que se van a Sudáfrica, que es el lugar donde tienen otra sede, porque aparte tampoco el mercado hoy no consume mucho el producto que ellos hacen, que es un producto químico para el tratamiento del cuero. Esto es lo que nos explicaban. Pero bueno... Ahora, el presidente, por ahí la ve a Merkel allá en Alemania, ¿no podrá hacer algo? Y eso también no se entiende, porque hubo justamente un contacto donde la primera ministra viene al país... Estuvo acá, además, claro, estuvo acá. Y uno no entiende si realmente se vienen acá en una gestión como para mejorar la situación, ver qué está pasando con las empresas que han invertido. Por eso digo que es una empresa líder para nosotros en nuestro parque industrial. Bueno, lo mismo ha pasado con el grupo Techin, digamos, estas inversiones afuera del país, alegría de parte del ministro argentino cuando hay una inversión en el exterior, son cosas que jamás uno se le hubiera imaginado realmente. Totalmente. No sé qué pasó realmente con la visita de la primera ministra de Alemania. Bueno, no, no, seguramente esos problemas no se los habrán... No, gracias por acompañarnos realmente, porque son uno de los pocos medios que entienden esto. Uno de los pocos medios que nos acompañan. Y acá los medios nacionales... Una vergüenza, una vergüenza. Gracias, Intendente, que tenga... Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.